Música Buen día, bienvenidos una vez más a Deporto Unam En esta ocasión, su amigo, doctor, como quieran llamarme, Lorenzo Morales Vamos a tener una sesión de resistencia aeróbica de bajo impacto Recuerden que estamos iniciando un nuevo periodo de estudio, un nuevo periodo semestral Entonces también el ejercicio lo tenemos que volver a iniciar Y en esta ocasión tenemos resistencia aeróbica de bajo impacto Vamos a aumentar un poquito el tiempo, 25 minutos de ejercicios continuos Pero vamos a utilizar un ejercicio de pie y un ejercicio en el tapete Entonces tengan a las manos un tapete, un poquito de agua Y recuerden, durante toda la sesión del ejercicio aeróbico vamos a estarnos moviendo Entonces si tenemos un poquito de dificultad para inhalar profundo y exhalar largo Bajo el ritmo del ejercicio Entonces tenemos que tener ahorita la posibilidad de que durante todo el ejercicio aeróbico Inhalo profundo y exhalo largo el aire Entonces una recomendación, no estar tomando el aire así muy cortito Porque si no aumentamos más la frecuencia cardíaca y el profundo y el exhalar lo largo Ayuda a que la frecuencia cardíaca no esté tan rápida Porque si inhalo rápido así el corazón tiene que agarrar el oxígeno que metemos Y dice pues vas muy rápido entonces yo también voy muy rápido Entonces si calmamos la respiración profunda y largo Entonces tenemos una frecuencia cardíaca que no se eleve tanto Claro con el ejercicio se eleva Entonces vamos a cuidarnos que no se eleve tanto En esta ocasión el ejercicio es de bajo impacto No vamos a estar saltando, no vamos a hacer nada de eso Pero si vamos a estar alternando un ejercicio del piso Aquí y un ejercicio en el tapete Entonces vamos a iniciar con un calentamiento Acuérdense que vamos a hacer un calentamiento general Y vamos a empezar con el tobillo Vamos a empezar ahora de abajo hacia arriba Recuerda, puedo hacer calentamiento articular de abajo hacia arriba O de arriba hacia abajo O de afuera hacia adentro Entonces es muy importante no hacer uno de cuello Y luego uno de pierna Y luego uno de cadena Y luego uno de hombros Entonces hay que hacer la secuencia de abajo hacia arriba En esta ocasión hacia abajo hacia arriba Cambio pie Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un poquito de equilibrio Vamos a levantar la pierna Y punto de equilibrio Y punto de equilibrio Uno, dos, tres Muy suave el movimiento Recuerden que estamos calentando las articulaciones Diez, cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio, círculo Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Está bien el cual compás? Siete, ocho, siete, ocho, nueve, diez Muy bien Flexiono ligeramente a rodillas Voy a elevar talones Muy poquita elevación Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora voy a levantar talones Ahora voy a levantar talones Ahora voy a llevar la pierna al lado y levanto la punta del pie Alternado Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez Muy bien Cierra un poquito el compás Voy a hacer círculo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, al lado contrario Seis, siete, ocho, nueve, diez Cadera al frente y hacia atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez La cadera hacia los lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Muy bien Estamos calentando la articulación de la cadera Dos dedos en torsión a cada lado Uno, dos, tres, cuatro Dejo la vista al frente Seis, siete, ocho, nueve, diez Ahí está el frente Y dos mulleros Flexión lateral Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahora hacia el tronco, derechito hacia el frente Dos mulleros Y dos mulleros hacia atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Me giro de lado Ustedes quédense de frente Quédate de frente Arco de espalda Arriba Uno Comentamos toda la columna de la cadera Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hombros arriba y hacia atrás Uno Dos Tres Ya está haciendo cabecito Entonces nuestro cuerpo va a calentarse un poco más rápido Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambió Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Manternos un brazo hasta arriba Y luego el otro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aquí al frente Y cruzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Los dos brazos hacia arriba por lateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los dos brazos por el frente Así extendidos Dos Y los cruzo Tres Cuatro Cinco Brazos arriba y abajo Talones y puntas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Muy bien Estamos ahí en esa posición Hacemos el frente Y hacia atrás la cabeza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres lateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Círculo Grande Hacia un lado Sin lastimarse Sin tener molestias Y alternas Y al otro lado Dos Uno de cada lado Tres Cuatro Cinco Muy bien Abre Cero dedo Brazos extendidos Nueve Diez Muy bien Brazo extendido Voy a flexionar Un poquito rodillas Voy a descer los brazos Y me estoy arriba Y hacia atrás Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora estoy calentando todo el cuerpo Y ya va un poquito más Y dormí Ocho Nueve Diez Muy bien Yo en mi lugar El paso base que vamos a utilizar Para los ejercicios De la parte principal Los veinticinco minutos Va a ser aquí Uno Dos Tres Eleve Dos Tres Pierna lateral Y yo les digo Como levantamos las piernas En frente Hacia atrás Del lado Y entonces ahí marcho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abro Cierro Abro Y cierro Hacemos un poquito más de aeróbico Uno Dos Tres Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Tres Siete suelo cuando hacemos largo tiempo de resistencia aeróbica la nariz, casi siempre se nos dice respira por la nariz, ya no tenemos la necesidad de meter más aire, entonces durante el ejercicio entonces hay que utilizar las dos líneas, nariz y boca para llenarnos, y poderlo hacer en lo profundo y luego soltarlo largo entonces no nada más nariz porque si ya estamos agitados la nariz no nos da para llenarnos completamente, entonces dejo ligeramente la barbilla relajada para que también el aire entre por la boca y por la nariz, y recuerden inhalar para llenar el tórax y el abdomen durante la sesión aeróbica, durante la parte principal me estiro cambio, al otro lado todas esas indicaciones cuando iniciamos los cursos de acondicionamiento físico todas esas indicaciones hay que darlas al principio para que los alumnos o ustedes estén ya bien capacitados y orientados para realizar bien los ejercicios entonces cuando corremos hay que inhalar varios pasos trotamos, caminata, trote o carrera en varios pasos como el aire y en varios pasos lo suelto jamás jadear si están jadeando quiere decir que van más al ritmo que pueden ir y tienen que bajar el ritmo subo despacio voy a poner el brazo aquí al frente y ahorita bueno, el ejercicio lo vamos a hacer aquí de pie y luego un ejercicio en el tapete son dos ejercicios aquí y uno en el tapete cambio entonces vamos a hacer 25 minutos de ejercicio continuo no me detengo si no puedo respirar como les decía bajan el ritmo de su ejercicio pero seguimos haciendo el ejercicio estiro atrás muy bien vamos a iniciar con la parte principal de la clase son 25 minutos tomen un poquito de agua ya acuérdense que está bien al inicio y al final de la sesión podemos hidratarnos marchamos en nuestro lugar listo marcho en mi lugar recuerden estamos iniciando otro semestre otro periodo de recondicionamiento físico ya estamos un poquito más arriba del periodo anterior entonces vamos a hacer ya no iniciamos como muy muy principiantes entonces ya estamos un poquito avanzados por los principiantes que tuve ya estamos un poquito más avanzados intermedios ya más avanzados y bueno no se diga los avanzados ya quieren alto impacto pero iniciamos un nuevo periodo marcho en mi lugar voy a hacer uno dos tres elevo pierdo dos tres cuatro cinco voy a hacer veinte tiempos seis siete ocho nueve círculo brazos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez voy a abrir y cerrar pierdo un poquito también de coordinación uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tres noches dos tres cuatro abre y cierra la pierna cinco seis siete ocho nueve diez Bien, me voy al piso, nos sentamos rápidamente, voy a tocar al frente, abro pierna, toco el frente, abro pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, para ponernos de pie, pierna friccionada, apoyo la otra y sigo marchando. Dos, tres, no me paro, cinco, seis, siete, un halo profundo y suelto largo el aire, nueve, diez. Voy a hacer pierna al frente con torsión del tronco a la hora, arriba, uno, dos, tres, cuatro. Como es bajo impacto, pues estamos aumentando el tiempo, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres. Bajo, bajo, baja intensidad, alto, boludo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora voy a abrir, cerrar, abrir y cerrar. Entonces ahora voy a hacer un solo movimiento de la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Me voy al piso, acostados por arriba, muy poquito descanso. Uno, sin despegar la cabeza ni la espalda del piso. Llevo los brazos hasta la cadera y le doy el perno a una pierna y luego la otra. Justo arriba, uno, dos. Tengo el aire profundo y suelto largo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La forma correcta, seleccionamos piel, la otra la se apoya y así nos ponemos de pie. No hay problema para las articulaciones. Marcho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Voy a hacer mis cuatro pasos y elevo pierna abierta y lo más que pueda la rodilla arriba. Uno, dos, tres. Voy a hacer círculo brazos. Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En un pequeño espacio podemos hacer resistencia de rodilla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, muy bien. Voy a avanzar cuatro tiempos y cuatro tiempos regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí respiro profundo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Me voy al piso. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Últimos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Aparece correctamente. Marcha en mi lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo me giro para que me vean aquí arriba y me vuelvo a otra pierna arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya en mi lugar marchando. Uno, dos, seis. Manos en la nuca. Voy a llevar el cobo a rodilla contraria. Y al otro lado. Arriba, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien. Nuevo en el piso. Acostado boca arriba. Voy a extender de nuevo las piernas arriba y los brazos de nuevo. Hacemos el ejercicio primero que hicimos en el papel. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. No es para la cabeza ni la espalda. No es para la espalda. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y veinte. Muy bien. Colocamos el pie de la forma correcta. Marcha en el final. Voy a elevar la pierna y los brazos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, subo la rodilla, ocho, nueve, ya debe estar subiendo brazos, los círculos, los círculos de la vez. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres, siete, uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, nueve, diez más. Ya estoy ayudando, espero que también ustedes. Dos, tres, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres, siete, uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, nueve, último, uno, dos, tres, diez. Muy bien, no en el piso, sentado. Uno, ahora voy a tener abierto el compás de mis piernas, voy a tocar al frente, cierro y mis brazos laterales van más hacia arriba. Abre y cierra los piernas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, no bajas mucho al frente, no me corta, nueve, diez, solamente topo el piso al frente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien, pierna flexionada, apoyado a la otra y levantamos así. Marcha en mi lugar, respiro profundo. Ya tenemos, ya se siente la necesidad de respirar más. La necesidad de respirar, entonces hay que hacerlo profundo y soltarlo al lado. Ahora, voy a avanzar al frente, en caso de la pierna extendida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. La pierna lateral, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La pierna lateral, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí estamos utilizando fuerza, flex y todo. Pero estamos incidiendo en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve. Vamos al piso, costados laterales. Muy bien, ya nos faltan ni antes de diez minutos. A costados laterales. Voy a levantar la pierna y el brazo toca la pierna. Con la punta del pie. Arriba, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. No despego la cabeza, ten brazo apoyado en el piso. Ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y veinte. Muy bien, regiro hacia el otro lado. Cabeza apoyado. Cabeza apoyado, brazo extendido, los dos extendidos. Sube y baja la pierna y el brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra forma de levantarme. Pongo el brazo. Gano los piernas y me pongo de pie. También es correcto levantarlas en esa manera. Aquí estamos loca abajo. Gano los piernas y me pongo de pie. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a tocar talón, elevando mucho la pierna. No me hagan arco de espalda, bajando el tronco al frente. Traten de subir la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, nueve, diez, uno. Brazos bien abiertos. Dos, tres. Resistencia también de los hombros. Ocho, nueve, diez. Muy bien. Toco talón al frente. Uno, dos. Baja un poquito la cadera, flexionando rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Esto es muy fácil. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, me voy al piso. Piernas extendidas. Ahora se va a hacer un poquito la fuerza del abdomen bajo. Flexionando piernas. Y regresa. Se va a sentir el trabajo en el arcabón. Branzos y piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Podemos hacer el torneo. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Resultado. Así. Marcha un poco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Elevo muy poquito la pierna enfrente. Y voy a hacer el círculo continuo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Las piernas también ahora son continuas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Los brazos por el frente y las piernas laterales. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Las piernas al frente y ahora los brazos van hacia atrás. Más círculos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hacimos hacia adentro. Ahora se atura los brazos. Uno. Dos. Vamos hacia adentro. Como lo hayan hecho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos al piso. Ánimo. Nos faltan menos de cinco minutos. Vamos a hacer. Aquí. Pocamos. Un poquito el abdominal. Pero sin despegar la cabeza. Ni la espalda del piso. Rodándonos un poquito hacia los lados. Salimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hagan de cuenta que estamos de pie. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abro rodillo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Vamos a descansar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Aquí vamos. Marcho en mi lugar. No me paro. Estoy continuo. Dos. Tres. Cuatro. Me voy a girar de lado. Fíjate. Aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Regreso a la marcha. Uno. Dos. Tres. Subo la rodilla atrás y el talón también. Las piernas se reviestas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Marcho en mi lugar. Fíjate de frente. Yo lo hago primero. Después tú. Brazos con pierna en contraria. Dos. Tres. Dando al otro lado. Repito. Uno. Dos. Liscos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Muy bien. Con el piso de nuevo. Las piernas. Las voy a sostener. ¿Sí? Voy a sostener. Piernas ahí flexionadas. Los brazos de nuevo van hacia el costado. Y las piernas se estiran. Regreso. Animo. Uno. Dos. Y se abre un poquito con paz. Cuatro. Cinco. Seis. Pon esto la cabeza en mi espalda. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. También estamos trabajando sobre la resistencia muscular. Muy bien. Marcho en mi lugar. Nos quedan unos segundos. Voy a abrir y cerrar. Aquí. Uno y uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A veces lo salto. Periodo anterior saltamos. Y los principiantes hacen este. Si no pueden saltar o quien no pueda saltar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Torsión. Dos. Tres. Arista frente. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Terminamos los 25 minutos. Muy bien. Sigo marchando en mi lugar. Sigo marchando en mi lugar. Marcho en mi lugar. Tomo aire. Recuerden. Profundo y suelto largo. Entonces hacer ejercicio continuo nos ayuda a nuestro sistema cardio respiratorio. Nos ayuda a controlar nuestro peso. Bajar la llantita de ahí, alguna llantita que no les guste tener. También la bajamos. Baja nuestro peso corporal. Controla nuestro peso. Aumenta mejor la irrigación sanguínea porque se mejora nuestro sistema circulatorio. Aumenta, al aumentar la irrigación sanguínea, aumenta la oxigenación en nuestro organismo. Entonces es importantísimo para todos los estudiantes universitarios. Todos los que estudiamos y estudian tener oxígeno. Entonces hay que realizar ejercicio aeróbico. Y claro, estamos trabajando también nuestros músculos. Si no nos pudiéramos mover, si no tuviéramos articulaciones, músculos, sistema nervioso es muy importante. Tomo aire. Y detengo. Suelto. Tomo. Suelto. Una vez más. Suelto. Tomo. Muy bien, marcho. Ahí muy suelto. Voy bajando. Todo. Mi frecuencia cardíaca, mi respiración, mi frecuencia respiratoria. Va disminuyendo. A lo mejor sudamos un poquito más, pero ya va disminuyendo nuestra temperatura. Y muy importante, recuerden, no saltarse ninguna de las partes principales de una sesión. Calentamiento, muy importante. La información que les doy al principio también es importante. Damos la información. Hacemos el calentamiento, la parte principal. Y en este momento, iniciamos el relax. O la vuelta a la calma, también se llama. Hola. En el periodo de recuperación, dentro de la sesión. Muy bien. Vamos a sentarnos. Trabajamos mucho las piernas. Trabajamos casi todo el cuerpo, pero vamos a empezar a estirar las puertas. Cruzo pierna, voy a estirar con el brazo contrario. La pierna que crucé, la otra se está extendida. Recuerden, si quiero estirar un poquito más los músculos, no cierro la respiración. Suelto el aire. Alcancé mi máximo, tomo el aire con un suspirito y lo vuelvo a sentar si quiero hacer el calentamiento. Mirándolo. Muy bien. Cambio, posición de piernas. Puedes. Si no muero del equilibrio, colocar un brazo atrás. Si ya muero del equilibrio, pues puedo hacer con los dos brazos. Suelto el aire y jalo más la pierna. Y con el sudor, pues perdemos toxinas, sales minerales, muchas cosas que usa nuestro cuerpo. Entonces, suficiente con las verduritas que comemos y el agua que tomamos. Volvemos, volvemos a recuperar sus minerales necesarios, algunos que no necesitan. Y muy importante, la higiene. Si puedes sudar, pues hay que hacer un meditito. Cambiar su ropa. Y es muy importante. Siempre ha sido muy importante, pero en esta ocasión el COVID nos enseñó. Que la higiene es lo principal para no formarnos. Para liberarnos de todas estas bacterias que pueden existir en la cita. Por toda la suciedad. No se hay que limpiar todo. Y empezamos con nuestro cuerpo. Cambio. Yo me voy a dejar la espalda para que vean. Voy a tomar mi parte de mi pierna hacia atrás. Y jalo. De la punta del tenis. Ya me alcancé la punta del tenis. Y jalo. Perdón que les dé la espalda, pero para que vean la pierna atrás. Cambio a otro lado. Muy bien. Cambio a otra rima. Voy a abrazar a los dos pies. Suelto al aire para apretar un poquito más contra el abdomen. Suspiro de aire. Y suelto al aire. Suspiro de aire. Y suelto. Aquí en esta posición incómoda. Si me quiero llenar de aire, pues se regresan mis piernas. Entonces es un suspirito de aire. Y suelto la luz. Suspiro de aire. Y suelto. Como una inhalación muy rápida. Muy bien. Tienes apoyadas. Voy a subir la cadera. Si podemos, metemos los brazos bajo la cintura, bajo la cadera. Y ayudo a que se eleva un poquito más, que se estiren los muslos. No hicimos abdominales, pero también este ejercicio estira nuestros abdominales. Comenzamos. Comenzamos. Con todo el viento bajo. Nueve, diez. Muy bien. Bajo el espacio. Nos vamos a colocar en posición de banquito. Y nos vamos a sentar sobre nuestros calones. Que se estiren nuestra parte de las piernas enfrente, los tibiales. Tenemos acá un hueso enfrente de la pierna. La pierna abajo, el cordillo y la rodilla. Esa es la pierna. De la rodilla a la cadera es el muslo. Claro, cuando hacemos referencia a la pierna, pues cuando decimos, sube la pierna. Cuando hacemos referencia al muslo y a la pierna. En este caso estamos estirando ahorita la pierna, los tibiales. Tenemos dos huesos aquí entre el tobillo y la rodilla. Entonces estamos estirando los músculos de ahí. Muy bien. Arto a la espalda. Y arto enojado. Arto a la espalda. Se estira la espalda. Se me vaya a dar calambre en el abdomen. Cuando hacemos mucho, mucho arto, puede dar calambre en el abdomen. Sintamos el estiramiento de la espalda. Metiendo la barra, jalando un poquito la cadera hacia el puente. Y ahí nos quedamos. Que no se me moleste, no se me déjate. Muy bien. Gato que se estira. La cadera se queda arriba de las rodillas. Y el pecho se marca como si hicimos pegado al piso. Entonces este gato que se estira. Muy bien. Entonces ya casi estamos como iniciamos la clase. Las características que teníamos antes. Ya no estábamos orando, ¿verdad? No estaba mi respiración acelerada. No estaba mi frecuencia acelerada. Ficuencia cardíaca. Vamos a sacudir las piernas. Vamos a apoyar los antebrazos. Estiro las piernas hacia arriba. Y aquí les digo a mis alumnos como si les estuiera dando el patatús. Voy a investigar por qué se dice patatús. Y luego les digo. O investigan y me dicen. Sacudimos de nuevo. Acabamos con los talones. Golpecitos. Y nos alcanzamos la pompa con el talón. Muy bien. Ligeramente flexionando las rodillas. Mantenemos derecha la espalda. Jalo el brazo. También estiramos el hombro. Porque estuvimos levantando mucho los brazos. Hacia arriba. Laterales. Círculos. Entonces también estiramos la espalda. Estira el hombro. Y la espalda. Por arriba y detrás de la cabeza. El brazo flexionado. Y con la ayuda del otro lo jalamos. Cambio el otro lado. Planta con planta de los tenis. No la voy a pegar tanto a la pelvis. Están un poquito adelante. Y vámonos hacia el frente. Sin hacer arco a la espalda. Lo menos posible arco a la espalda. Si hiciéramos mucho arco. Nos puede dar calambre en el abdomen. Porque estamos apretándolo. Entonces evitemos que nos dé calambre en el abdomen. Derechita la espalda. Lo que puedan. Ahí se siente el estiramiento. En la parte de la cintura y la cadera. Y ahí que se estiré. Suelta en el aire. Muy bien. Regreso. Cruzo piernas. Y voy a hacer torsión hacia un lado. Derechita la espalda. Y es el último estiramiento que hacemos. Hacia el otro lado. Y ahí sentados. Estiramos las piernas. Una mano apoyada atrás. Y me estiro con ciencia espectacular. También estiren la pierna. Al otro lado. Muy bien. Acuérdense. Flexiono una pierna. La otra se apoya. Apoyo las manos en la pierna. Flexionada que está en el piso. Y así giramos. Y me pongo de pie. No debe haber ninguna molestia. En alguna articulación. Y así nos libramos. De que. Con tantas reflexiones que hagamos. De ponernos de pie mal. Nos lastimamos. Nos estiramos. Perfecto. Muy bien. Pues espero les haya gustado la clase. Denle seguir. Les llegarán las notificaciones. Y nos vemos en la siguiente sesión de acondicionamiento físico. En Deporte Unano. Gracias. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.